Son secretos de novelas y calla corazón Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen martes, ya llegamos al día martes y ya llegué yo a este clásico de la tarde que es Secretos de Novelas donde yo te cuento todos los secretos, isos que los actores que puluran por la pantalla de acá de Canal 9 en las novelas quieren esconder debajo del alfombro y yo levanto y me llamadete de siempre y me cuentan todo y yo te lo cuento a vos los adelantos maravillosos de las diferentes novelas de los próximos capítulos sobre todo lo imperdonable que todavía no cumplió una semana ay los adelantos que tengo y revisando para hablar de adelantos el tema del día de hoy, lo imperdonable justamente la novela La Benjamina de la tarde la última que llegó a la pantalla del 9 Verónica van a decir si es una chica fácil o no es una chica fácil no, no, Pedro, bienvenido Pedro, por favor ay qué divino lo que tengo atrás todos los actores de La Sombra del Pasado que es la novela que abre la tarde del 9 bueno, les decía si Verónica es una chica fácil o no es una chica fácil, no eso ya es muy retro que si una chica tiene novios y no sé qué, es una chica fácil y los varoncitos ni te digo nada vos no debes conseguir nada así que quedate con esa cara sí, el galgo, viste que no limit, no limit entonces dice que no tiene límites con las chicas salen con varias, esto, salen con varias al mismo tiempo una seguida y otra ay qué macho no, ya está ya está, no da te digo que eso absolutamente no da estamos modernizados hola 2015 y hoy estoy como loca porque tengo saludos acordate que me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter arroba novela C9 arroba novela C9 y ahora estoy súper moderna estoy como Fanny de mi corazón es tuyo hashtag mi saludo en secretos podés pedir tu saludo y vos lo pedís vos lo tenés tenemos el saludo para Gustavo Martín Gómez un beso enorme que me ve todas las tardes y para María Rosa esto es una confusión terrible yo te la voy a aclarar resulta que nuestra productora me dice no, mandale saludos a mi mamá ¿eh? a mi mamá porque tú sabes que es un cumpleaños y yo entendí que la madre cumpleaños porque si no ella no estaba en el mundo dije claro, María Rosa Yuffie feliz cumpleaños no, mi amor cumple a mi sacero y se decía que no claro, disimulaba ¿eh? mandale saludos cumpleaños nuestra productora querida Bancatela que lo maravilloso de los cumpleaños es cumplirlos porque quiere decir que Dios nos dio la bendición de estar un día más en el planeta Tierra adelantos picantes de la sombra del pasado Severiano no puede creer quién es la hija de Simonetta y no va a tardar en decírselo Candela y Aldonza se encuentran reproches que van y vienen yo le dije que esta novela tiene que ver con que la culpa de los padres recaerá sobre los hijos y cuando Candela la ve a Aldonza no está viendo Aldonza se la agarra con la chiquilina porque ve a Roberta que tuvo el romancete con Severiano y tenemos una Valeria que está un poquito acorralada decide abrir el juego y confesarle a su mamá que está embarazada increíble el capítulo de la sombra del pasado vamos a festejar a ver dónde nos invita Ale si no si cumpleaños nos tiene que invitar bueno pata sucia del mate bueno no importa en la próxima salida tengo una sorpresita con el mate pero vas a tener que esperar vuelvo en un ratito con más secretos de novelas ya llegan los adelantos de lo imperdonable esta novela que es la Benjamina de la tarde quiero mandar un saludo muy especial a las caroletas porque si no se me ponen celosas porque las lucerinas acá las lucerinas estoy luciendo justamente este mate increíble me trajeron el equipo completo porque si tengo que depender de las patas sucias olvídate donde plotearon chau a los combos de princesas porque tiene que ver con el espectáculo ese hoy se nací mujer que hago yo las chicas voy a tomar chicas ya está ya lo curé porque tuve que curar el mate hace cuatro Pedro curar el mate eso sí que es retro lo curé y ahora voy a disfrutar de este riquísimo mate y paso para decirte los adelantos mmm que rico está la turca me dijo tomalo como si estuviera rico está muy rico turca así que quedate tranquila tenemos a Verónica y a Martín que están en pleno duelo de esgrima y este duelo está oliendo más que a duelo de esgrima a duelo de venganza estos dos las que se van a traer esta novela recién empieza por el otro lado lo tenemos a Jorge que le dice a Salma estuvo hablando con Emiliano con su hijo y ya Emiliano decidió quién es la mujer que quiere que esté a su lado para compartir el resto de su vida gran expectativa de Salma que va no puede no chusmeárselo a Virginia y Virginia le va a envenenar el corazón porque le va a decir ojo ojo con esta persona con esta chica porque al final va a manipular y se va a terminar quedando con toda la fortuna esta novela recién comienza está instalándose en la pantalla del 9 todavía no cumplió una semana y va a ir conquistando de a poquito los corazones de las argentinas y los argentinos prepárate unos ricos mates estamos disfrutando del cumpleaños de Ale de esta tarde de martes vuelvo en un ratito con más secretos de novelas son secretos de novelas y calla llega a esta hora y llega a la tarde el combo de comedias ahora le tocan los adelantos a mi corazón es tuyo Pedro escuchate esto por Dios llega un nuevo integrante a la familia a la cura además de los 7 chiquitos Saray que está ahí el perrito quien más quien más no te podés perder este capítulo Ana está muy presionada con el tema del secreto que tiene que decir puticlube 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 después me empiezan a poner pipipipipi el Chicago cierra por vacaciones entonces la chica como tiene ese un aire entonces dice por lo menos de acá hasta que vuelvo a abrir estoy tranquila con este temita que sí que no que esto que lo otro y Fernando le va a confesar a Nando una vez más su amor por Ana pero ahora está dispuesto a todo dispuesto a hacer algo más a que está dispuesto no te pierdas este capítulo increíble de esta comedia increíble que es mi corazón es tuyo si en este combo de comedias tenés que agarrar los pañuelos porque vas a llorar de risa todavía no falta terminar con el capítulo de mi corazón es tuyo y en un ratito se viene por ella soy Eva y también vengo yo con más que adelanto más secretos de novelas secretos de novelas y calla corazón ahí se está muy bien bueno ahora sí empiezan los adelantos de por ella soy Eva tenemos a un Adriano que le dice a Paola este es un capítulo que va a venir con el tema mira vos justo aire pur que es el justo el dedo anular que le dije que problema tenés con el compromiso se quieren comprometer los hombres se quieren comprometer no solo aire pur sino además los hombres por ella soy Eva sí porque lo tenemos a un Adriano que le agarra a Paola y le dice mira yo quiero ser algo más que esta relación así free que tenemos sí no sé si para tanto pero ya va a venir más adelante la propuesta de Adriano pero ahora no le dice y vamos a ver si Paola quiere comprometerse porque yo no sé el caso de la criatura esta pero resulta que Adriano podría ser el padre de Paola por el otro lado la tenemos Antonia ¿no? Antonia que lo sienta Plutarco le dice mi amor acá ¿los deberes maritales? ¿Hola? ¿sí? te están llamando tenemos que replantear esta relación me parece que el otro Plutarco va a tener que hacer a ti va a tener que hacer un sacrificio y como frutilla de la torta tenemos a una Elena que se va a enfrentar a su padre Eduardo con abogados y todo va a ir a la casa y le va a decir me das la criatura y el secreto de hoy ay porque ya está ya tenemos todo así que vamos al secreto sí porque me iba me despedía ah no me despido a mí me apurás me despido y no te cuento no cómo no te lo voy a contar tiene que ver con Eduardo Santa María nuestro acá hizo de Diego Fonticola el secretito ¿se acuerdan ese que era un ex de Marcela que fue su primer hombre su primer amor y todo el tole tole Pedro tole tole el tole tole que se armó bueno justamente el secreto tiene que ver con él y te lo cuento en la otra cámara Eduardo además de haber hecho acá en Por Ella Soy Eva de Diego Fonticola que quería comerse a Lenita con cuchillo y tenedor en la vida real es el esposo no sé si legítimo porque no sé si están casados legítimamente yo me llame de tecise me sintetiza porque con lo que me cuesta Pedro todavía no cobré un peso en las funciones ni de las cuentas está bueno no importa rapidito ya pasó como no cobré un peso entonces hablo rápido porque si no la cuenta se hace así larga me dijeron mira Santa María que yo ya sabía esta parte que es el esposo de Mayrin Villanueva nuestra villana de mi corazón es tuyo de Isabela estuvo unos últimos fines de semana ahora que recién pasaditos estuvo con Itatí que no es la virgen de Itatí sino la ex mujer ah como dije volvió con la otra no no carito tranquilizate flor de lío se armó cuando se separó de Itatí pero ahora estuvo compartido porque tienen dos hijos mi amor Eduardo y Roberto cumplieron 15 años hizo una misa y el padre tenía que estar dijo no no ya está ya voy no no dijo ningún problema yo estoy con Itatí tenemos una relación todo bien somos ex pero tenemos hijos en común está todo después de la que se había armado que Itatí tiene atragantado todavía como huesito de pollo tiene atragantado el manto la virgen de Itatí el manto tiene atragantado y ya nos dijo lo mismo ella está de novia ahora pero está así como un poquito resentida viste que las mujeres nos quedamos un poquito resentida y dijo ah sí sí no todo bien todo bien sí en realidad yo lo que estoy haciendo es queriendo anular el matrimonio no divorciarse que eso ya está listo anularlo ay Dios mío no lo quiere ver ni en figuritas por favor seguí disfrutando de este capítulo increíble de por ella soy Eva esta comedia que te va a hacer morir de risa yo no tengo nada más para contar no tengo nada más para mostrar hasta la próxima si Dios quiere con más secretos de novelas besos mil lo que será será ya lo verás al final vencerás no tengas miedo a volar vencerás no tengas miedo a volar